Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Pro Wrestling En esta ocasión les hablaremos del sobrepucheo a Dominic Mysterio Música Señoras y señores estamos solamente a días de Wrestlemania 39 En esta ocasión se realizará el día 1 de abril y 2 de abril, sábado y domingo respectivamente Y vamos a hablar un poco de la situación de Dominic Mysterio Que podría significar de hecho el retiro del Rey Mysterio Porque será inducido al Salón de la Fama este viernes que viene Pero las cosas no están siendo bien Para mí se está haciendo de mala forma el push a Dominic Mysterio Traté de ser lo más coherente posible al no criticar a Dominic Porque para mí Rey Mysterio es cosa sagrada realmente Si yo estoy viendo lucha libre es por Rey Mysterio Así que no puedo opinar tan mal de su hijo Porque yo sé que Rey Mysterio se enojaría si me llega a escuchar Pero realmente hay algo que sí me molestó demasiado Poner a luchadores que acaban de llegar de NXT A empezar a puchear a Dominic Mysterio Y la culpa, capaz Rey Mysterio lo hace de buena fe Pero aquí el verdadero culpable es Triple H ¿Por qué? Trajo a luchadores como LA Knight, Karrion Kross, el mismo Johnny Gargano Que ha estado pucheando y limpiando el piso con Dominic Mysterio Y Santos Escobar Luchadores Santos Escobar y Johnny Gargano Sobre todo Dexter Lumis también estuvo limpiando el piso con Dominic Mysterio Dexter Lumis un gran luchador También Santos Escobar es un futuro campeón para mí O sea, ya lo pusieron a perder contra el Judgment Day, ¿verdad? Y el señor Johnny Gargano ni qué decir Una máquina de luchas 5 estrellas limpiando el piso con Dominic Mysterio ¿A ustedes no les parece esto irritante, molesto? Por favor Johnny Gargano es uno de los mejores luchadores del mundo Y que esté limpiando el piso Que Dominic Mysterio lo esté derrotando de forma limpia Dominic Mysterio se empezó a notar un poco el cambio físico Y algunas pequeñas mejoras Pero es para que Johnny Gargano pierda dos veces seguidas contra Dominic Mysterio Es indignante Johnny Gargano rechazó AW para quedarse en WWE bajo Triple H ¿Y cómo le está pagando Triple H a Johnny Gargano? Y Johnny Gargano dice que tiene que tener paciencia en el universo de la WWE ¿Paciencia de qué? Desde el momento que está perdiendo con Dominic Mysterio de forma limpia El público no tiene interés en Johnny Gargano Es lo que Johnny Gargano parece que no se da cuenta O sea, yo no entiendo El que sea Rey Mysterio o sea Triple H El que está proponiendo para que Dominic derrote a Santos Escobar O a Johnny Gargano Es un reverendo pelotudo Déjenme decirlo Es un pelotudo No puede ser Hay muchos luchadores que podrían impulsar a Dominic Y te verían más creíble Y incluso tendrían el interés Por ejemplo, Dove Ziggler ¿Qué pasó de Dove Ziggler? ¿Por qué no lo ponen a Dove Ziggler a que pusee a Dominic? Si Dove Ziggler ha puseado a medio mundo en todo este tiempo que estuvo en WWE Y ahora WWE se decide a impulsar a Dominic Mysterio A diestra y siniestra Con luchadores que acaban de subir al main roster No No, 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 no Y Triple H está muy equivocado Si ese cree que es el camino favorable para los luchadores que acaban de subir de NXT Error tremendo, garrafal gigante De parte de la WWE De pusear a Dominic Mysterio De esta forma Señoras y señores Estoy totalmente en contra Triple H debería cambiar totalmente Su forma de buquear a Dominic Mysterio Y realmente yo me siento muy indignado De la situación de Johnny Gargano Y de Santo Escobar Que están limpiando el piso Con Dominic Mysterio Semana tras semana Y bueno señoras y señores Les gustaría leerlos en comentarios A ver que opinan sobre la situación de Dominic Mysterio Y como están tratando a Johnny Gargano y Santo Escobar Esto ha sido todo Esto es lo mejor de la lucha libre Esto es Proyecto Wrestling Para todos los fanáticos Muchas gracias No me van a ver el próximo video Estaré leyendo sus comentarios Y publicándolos Chau 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 Chau